Huracán, el Consejo Nacional de Universidades y la Federación Deportiva Universitaria FEDEUM les da la bienvenida a todos los atletas universitarios que participarán en el Campeonato Nacional Ajedrez Individual a realizarse en el Auditorio House of Nauti del Recinto Huracán Bluefields y el Campeonato Nacional Deportivo Universitario de Volleyball Playa, desde el Bluff, Bluefields. Este 16 y 17 de junio, acompáñanos en este encuentro de derroche deportivo universitario. No te pierdas nuestra transmisión desde nuestras redes sociales. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.